hola qué tal bienvenidas bienvenidos de nuevo a este canal de belleza y bienestar soy mila de creamos tu belleza y hoy quiero hacer un breve resumen de mi trayectoria profesional para aquellas personas que no me conocen todavía bueno pues me llamo milagros granados soy profesional de la estética maquilladora y terapeuta holística tengo más de 30 años de experiencia en este mundo de la belleza y del bienestar comencé muy jovencita estudiando y desde entonces no he parado hecho he tenido mi cabina de estética los primeros comienzos tuve mi centro de estética he trabajado con médicos he trabajado en hoteles he estudiado me formado en diferentes tipos de cursos de maquillaje de todo el maquillaje para desfiles de fotografía de publicidad de fantasía de caracterización bueno pues me he ido formando y me ha gustado mucho organizar siempre desfiles ha sido una de las cosas que siempre me entusiasma y me sigue gustando muchísimo todo lo que sé lo que es organizar eventos el último evento que hice que organizar mi gran sueño fue en el 2015 ahí fue donde nació creamos tu belleza este era ese sueño algún día os contaré esta historia porque es una historia muy bonita es una historia que os va a gustar un día os la voy a contar porque ahí nació creamos tu belleza ahí se hizo realidad un gran sueño y bueno pues como no quiero tampoco extenderme demasiado he dicho ya que he estado he trabajado he trabajado en todos estos campos de la belleza del cuidado de la piel de los cuidados del cuerpo de los tratamientos de terapias alternativas diferentes técnicas que he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años y que seguido trabajando aquí también hasta hace muy poco hasta antes de la pandemia trabajo con técnicas energéticas con diferentes técnicas energéticas y bueno pues ya ahora mismo quiero contar un poco lo que ha sido este año para mí desde que comenzó la pandemia pues yo me reinventé como todo el mundo y creé mi propio canal de youtube aunque ha sido difícil y sigue siendo todavía un poco porque mi problema es que hablaba aquí a la cámara pero bueno poco a poco me voy soltando y creo que eso es algo que a mí me encanta me gusta me gusta enseñar transmitir todos mis conocimientos y creo que mi canal de youtube es un canal que tiene mucho contenido de valor en el cual puedes aprender técnicas de de masaje hacer de tus propios cosméticos naturales muchos tips de maquillaje tutoriales de todo tipo de belleza bienestar y bueno pues también quiero hablar un poco sobre lo que he comenzado hace muy poco tiempo es sobre los el asesoramiento online es algo que yo llevaba tiempo querido hacer pero no me atrevía y al final pues esta pandemia me ha hecho como digo como todo el mundo reinventarme y he comenzado ya a dar los talleres cursos online los he comenzando incluso con personas de otros países como méxico y la verdad final me he dado cuenta que no es tan complicado se aprende se aprende bastante porque partes de la base que estos cursos y talleres son totalmente personalizados son teóricos prácticos donde aprenderás técnicas de masaje aprenderás el cuidado de la piel conocerás tu tipo de piel que es lo que necesitas qué productos son los adecuados aprenderás maquillaje todas las técnicas de maquillaje que necesites aprenderás también a cuidar tu cuerpo cualquier problema que tengas de circulación de retención de líquidos de para reaccionar la piel lo que necesites todo para la ansiedad doy sesiones también de energía a distancia sesiones de terapias energéticas a distancia quiero decir que lo tienes todo todo lo que necesites a tu medida lo que tú necesites primero contacto contigo a través de teléfono para recoger todo tipo toda la información sobre lo que tú necesitas sobre cómo eres qué lo que en el que cuál es tu problema luego yo hago un diagnóstico sobre tu piel para que luego en la clase yo pueda darte ya todas las recetas que necesitas y enseñarte todas esas técnicas que necesitas para el cuidado de tu piel creo que los talleres y los cursos son muy 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 completos muy personalizados y de verdad que aprendes es increíble pero yo tampoco al principio no confiaba mucho en todo esto online pero al final me he dado cuenta que realmente funciona y que se aprende y que no siempre incluso tengo algún vídeo aquí en mi canal de youtube sobre las experiencias de estas personas que han hecho los cursos dan su testimonio de lo que les ha parecido y cómo se han sentido y la verdad es que como dice blanca de méxico no es lo mismo un tutorial ver un tutorial de en youtube que aprender directamente con todas las técnicas con todo personalizado para ti para ti es diferente no tiene nada que ver o sea que lo tienes que probar y de esta forma ya me dirás si aprendes y cómo te va cómo te va a gustar realmente están estos cursos online pues nada más solamente no quiero tampoco enrollarme demasiado nada más que deciros que si necesitáis asesoramiento cursos de cualquier tipo que solamente tenéis que escribirme a mi correo que siempre toda la información la dejo aquí en la caja de descripción y también mis enlaces a mí a mí redes sociales y mi teléfono también para contactar conmigo en cualquier momento y pedir todo tipo de información que necesites y sin más pues nada os dejo solamente recordando que la persona que no se ha suscrito todavía pues nada te invito a que te suscribas que me des un like comparte con tus amigas me ayudarás a llegar a más gente y sobre todo esa gente se podrá beneficiar también de este canal y no te olvides de darle a la campanita porque de esta forma youtube te va a avisar siempre que yo suba un vídeo ok pues déjame un comentario nos vemos en el próximo tutorial un besito ¡Gracias!